Muchas gracias María. Nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos una semana más. Les dejamos con las intenciones de la acción del Papa Francisco para este mes de marzo. En esta ocasión sobre los cristianos perseguidos. Volvemos al jueves que viene con toda la información de la diócesis de Madrid. Hasta entonces. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos.